Hola, estimados amigos. Saludo a la doctora Marisa Trejo Sirven y a la poeta Socorro Trejo Sirven, coordinadoras del 17º Encuentro Internacional de Investigadoras e Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación, y en especial al 18º Festival Internacional La Palabra en el Mundo en Chiapas, México, el eco de su voz. Bienvenidos. Agradezco y me honra profundamente este reconocimiento a mi trayectoria como narrador, promotor cultural. Mi nombre es Alejandro Aldana Selshoff, soy novelista, de pronto intento escribir algo de poesía y, sobre todo, promotor cultural y lector. Voy a leer una parte de esta novela que se llama Sibelius Fractal y paso a su lectura. Ángel Sibelius no piensa más que en su madre. Los años que vivió junto a ella pasan por su mente como un cortejo de sombras. ¿Fueron soñados o imaginados? No lo sabe. Ninguna certeza anida en su corazón. Voltea hacia todos lados y solo ve las ruinas de un pasado incierto como la noche. Es hurroso esta cara que se pierde con la tarde. ¿Son suyas esas manos que ya no son garzas y palomas? ¿Sabe que está condenado a esta casa laberíntica? No, no encontrará lugares nuevos. No se perderá en océanos distantes ni en otros jardines. Ni pozos profundos ni pasillos solariegos recibirán su osamenta. Será esta casa y sus espejos, sus roperos apolillados y cofres labrados, los que guardarán sus huesos. Su única certeza es que la casa y sus historias lo perseguirán siempre. Caminará por ciudades de antiguos continentes, se perderá en mezquitas perfumadas de sándalo y mercados populosos. Pero al girar en una esquina cualquiera, volverá a casa. Y ahí lo estará esperando la vigilia reflejada en el óvalo del espejo del sueño. Siempre que emprenda el camino hacia nuevos lugares, llegará tarde o temprano a esta casa inmóvil. Cada puerta que abra serán estas puertas. Cada ventana, estas ventanas. Cada patio, este patio. Cada naranjo, estos árboles suspendidos en la espesura de la pesadilla. Sibelius sueña constantemente que regresa de un largo viaje. Se detienen mercados fenicios para comprar extraña pedrería. Arriba a puertos jamás vistos. Se mezcla con hombres y mujeres. Habla todos los idiomas de la tierra. Pero regresa. Pero regresa. Espeja lo que verdaderamente busca. Un espejo que le enseñe su verdadero rostro. Pero regresa. Sabe que vuelve. Que pronto anclará en el pueblo. A orillas de la casa con sus húmedos cuartos, donde puertas y ventanas llevan siempre a la oscuridad. Y ahí estará él esperándose como una madre afligida, sentado en el sillón del abuelo, solemne como un himno. El Sibelius del sueño y el de la vigilia finalmente extrañarán sus cuerpos para fundirse en un demonio que renace cada noche. Muchas gracias.